La boleta única fue un avance en la provincia de Santa Fe. Yo como senador nacional también presenté un proyecto de boleta única porque quitó la principal picardía de la política criolla que era la ventaja que tenían los partidos mayoritarios de que como tenían fiscales en toda la provincia, quien no tenía fiscales le robaban la boleta dentro del cuarto oscuro. Y entraba un vecino a votar, una vecina a votar y no encontraba la boleta de los partidos. La boleta única quitó ese déficit que era un déficit importante. No hay ningún sistema electoral que sea por sí mismo ideal. El sistema electoral, y lo vemos ahora con la boleta única, cómo se procrean cantidades de candidatos y la boleta única va creciendo en dimensión. De hecho, la boleta única que nos toca a nosotros, que es la boleta anaranjada, que es la de cargo de diputados provinciales, tiene 30 caritas, 30 candidaturas. Los partidos mayoritarios, algunos tienen 9 candidatos, otros tienen 7. Así que, pero nosotros no solamente no estamos en desventaja, sino que hoy rendir cuenta de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho en la legislatura, y la ventaja sí es para el vecino y vecino respondiendo a su pregunta. Porque el tener una boleta de gobernador, una boleta de senador diferenciada, una boleta de diputado provincial diferenciada, de intendente y de concejal, en los hechos determina que ese efecto arrastre, que nosotros lo consideramos siempre negativo, no se produzca. Nosotros más, siempre fuimos muy propiciadores de la autonomía municipal. Y de que, como es en Córdoba, por ejemplo, los municipios hacen sus elecciones en tiempo distinto que lo hace la provincia. Entonces, ese efecto arrastre del toma todo, de quienes tienen el aparato para hacer mucha publicidad, y arrastrar candidaturas, no pase. La boleta única diferencia lo que ya diferencia a la gente. Porque en 40 años de democracia, yo lo decía al principio de la nota, en 40 años de democracia la gente sabe diferenciar cada categoría y qué es lo que se vota. En 40 años de democracia, ingeniero, ¿qué lectura puede hacer de los hechos violentos en Juy? Lamentables, dramáticos. Nosotros pensamos que la violencia nunca conduce a ningún lado. Somos muy propiciadores de una reforma constitucional para la provincia de Santa Fe. Sí. Es lamentable que Santa Fe... ¿Cuántos se presentaron? ¿Cuántos proyectos de reforma? Y nosotros ya tres veces. Nosotros pensamos que una constitución de 1962 ya está vieja, anacrónica. Fíjese usted que a tal punto que la actividad parlamentaria que nosotros podamos presentar leyes empieza el primero de mayo. Cuando en todo el país empieza el primero de marzo. Tan anacrónica que nosotros, los legisladores provinciales, somos los privilegiados del país. Tenemos fueros. O sea que usted, si la justicia lo convoca, se tiene que presentar. El ciudadano común se tiene que presentar. El presidente de la República, si la justicia lo convoca, se tiene que presentar. Los legisladores de Santa Fe, producto de esta vieja y anacrónica constitución provincial, pueden no presentarse. Entonces, nosotros somos partidarios de esa reforma. ¿Y esa reforma cómo la pensamos? La pensamos todo lo contrario de lo que pasó en Jujuy. La pensamos no que se apruebe una reforma entre gallo y medianoche a puerta cerrada, sino que se realice de cara a la sociedad discutiendo con el vecino, con la vecina, con el comerciante, con el industrial, con el maestro, con los estudiantes. Es una reforma que dé respuesta a lo que vive y siente la sociedad en este momento. Y le es lamentable que se haya elegido un camino en Jujuy distinto. ¿Para eso no se eligen los convencionales, diputado? Se eligen los convencionales, por supuesto. Y la responsabilidad de los convencionales es hacer un debate de cara a la sociedad. Esa es una responsabilidad indelegable. El que seamos representantes del pueblo como somos nosotros hoy en democracia, que nos eligió la gente hace tres años y medio, nunca la gente nos da un cheque en blanco. Nunca. El carácter de representatividad que tenemos nos da la obligación de permanentemente consultar, trabajar de cara y con la gente. Esos convencionales es fundamental y cuando nos toque en Santa Fe elegirlo, darle una delegación. Pero esa delegación no significa que es un cheque en blanco para que puedan actuar por sí mismos, sin consultar, sin dialogar, sin consensuar con la gente.